Por sante no pretendas con tus besos Y caricias a engañar mi corazón Por sante no pretendas con tus besos Y caricias a engañar mi corazón Mal hombre, fracasada tu aventura Hoy vienes con mentiras, finges ternura Que tonto te olvidas que el desamor Que hirió mi corazón tendrás castigo Descarado ya perdiste la vergüenza Y vienes a pedir que te perdone Lilian Marín Con voz y sentimientos Farsante va diciendo que tú tienes Por donde pasas un amor en cada esquina Farsante va diciendo que tú tienes Por donde pasas un amor en cada esquina Ahora vienes presumiendo que yo olvide De repente tus olvidos, llanto y traiciones Que tonto te olvidas que el desamor Que hirió mi corazón tendrás castigo Payaso no creas que será fácil Que calle el corazón que hoy te grita Farsante 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 Gracias.